Yo creo que la arquitectura se nutre de un montón de cosas que no siempre son arquitectura. Por ejemplo, el cine, si bien es una forma bidimensional de representar las cosas, creo que también nos puede enseñar mucho sobre la expresividad del espacio, sobre el manejo de la luz, sobre el impacto emocional que puede tener alguna situación en un espacio determinado en un personaje. La filosofía, por ejemplo, o la poesía, que son de las cosas que más me interesan, además de la arquitectura, porque creo que tienen que ver con lo mismo que tiene que ver la arquitectura, pero que son registros diferentes. Por ejemplo, en el fondo la filosofía tiene que ver con las preguntas, con las preguntas que se ha hecho el hombre desde siempre. Y yo creo que la arquitectura, en el fondo, se reduce a una pregunta que es el habitar del ser humano. Entonces, yo creo que mi interés por la filosofía tiene que ver con tratar de resolver, para mí, qué es esta cuestión del habitar humano, porque creo que es parte de la responsabilidad del arquitecto, si se dedica a crear espacios, pues vivir persiguiendo esta cuestión. Creo que se tiene que plantear, y creo que la buena arquitectura asume una postura con respecto a esa pregunta, o la tratará de responder de alguna manera a lo largo de la historia. Yo creo que por ahí va el interés por la filosofía y sobre la poesía, porque creo que la poesía y la arquitectura son cosas como muy afines. Creo que la arquitectura podría nutrirse muchísimo de poesía, porque en el fondo tienen que ver como con la experiencia del hombre, de alguna manera. son registros diferentes, y creo que eso lo hace como muy interesante, es cambiar un poco de perspectiva, aunque en el fondo creo que el lenguaje poético hace mucho sentido con el lenguaje arquitectónico. Respecto a la parte de que tendemos a pensar en lo poético solamente, como por ejemplo en los muros de Barragán, y como los muros recogen la sombra, o en la casa estudio, o en la azotea de Barragán, que son como lugares comunes cuando hablamos de arquitectura y poesía, yo creo que el espectro es mucho más amplio, solo que como arquitectos no siempre caemos en cuenta. Por ejemplo, hay un poeta, Adam Zagajewski, que dice, leo un fragmento, dice, la defensa de la poesía no es la defensa de cierta profesión, de los libros, de las librerías, de los bibliófilos, de los lectores exaltados, de las veladas poéticas ante 20 personas. No es ni siquiera la defensa de los poetas, pues los poetas están tan lejos de la poesía como casi los juristas del derecho o los guías de montaña de las nubes. La defensa de la poesía es la defensa de algo que alienta en el hombre la capacidad fundamental de experimentar el milagro del mundo. Yo creo que eso es, en el fondo, la parte poética, que es mucho más amplia que solamente pensar en cierto tipo de lugares con ciertas atmósferas medio monacales, como puede ser, por ejemplo, la casa estudio Barragán. Me viene a la mente otro pasaje de un arquitecto español, Juan Navarro Valdebeck, que él decía que la arquitectura no es realmente los edificios, sino lo que sucede dentro de los edificios, la arquitectura que se vive al interior de los edificios. En ese sentido, la arquitectura es como un instrumento musical, pues produce o no produce buena arquitectura. La arquitectura entendida más como el arte de vivir. Yo creo que eso es en lo que la poesía y la arquitectura tienen como mucho en común. Otra forma interesante de abordarlo, según yo, el tema de arquitectura y poesía, hace unos días, con Sergio Ortiz, veíamos que hay pasajes en algunos libros. Por ejemplo, Sergio escogía un libro de Stephen Dunn que se llama Historia de mi silencio y cómo hay pasajes, párrafos completos, en donde puedes quitar la palabra poesía y poner la palabra arquitectura y hace todo el sentido del mundo. Porque hay algo ahí que pareciera que se trastocan los saberes y pareciera que los arquitectos no caemos en cuenta de eso o no nos ha interesado suficiente la poesía. Creo que estamos más interesados o hemos estado más interesados en los últimos años en cuestiones como muy técnicas o en cuestiones materiales o, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas. Y creo que se nos ha olvidado un poco que la arquitectura, si bien puede ayudarse de cuestiones tecnológicas o cuestiones técnicas, yo creo que en el fondo eso no es lo más importante. Eso al final resuelve un problema o ayuda a resolver un problema de cierta manera, pero el fondo de la arquitectura es mucho más cercano a la poesía que a la solución técnica de un determinado problema. Yo creo que la buena arquitectura, o la arquitectura, como sabemos si es buena, realmente es a través de experimentarla. Hay edificios que te producen como una sacudida, que no te sabes explicar muy bien por qué, pero que sabes que te conmueven, que sabes que te... que ahí hay algo importante, digamos. Y lo que te decía de San Agustín, que una forma de explicarlo es, como decía San Agustín, que él sabía muy bien qué era el tiempo siempre y cuando no tuviera que explicarlo. Creo que un poco sucede lo mismo cuando se trata de una experiencia arquitectónica, porque en el fondo es una experiencia muy compleja, no es algo estático, no es una cuestión bidimensional, es una experiencia que cambia con las estaciones del año, con la temperatura, incluso con la forma en la que vas tú en lo individual, ¿no? A lo mejor algo en tu situación sentimental te permitió experimentar un lugar de cierta manera diferente, a lo mejor es un lugar al que había sido cien veces, pero ese día te conmovió. Sí creo que hay lugares que tienen como esta capacidad especial de sacudir, por ejemplo, tú mencionabas ahorita el Solc, a mí me ha tocado el Panteón de Roma y el Partenón, tienen esa capacidad maravillosa de conmoverte y que no te terminas de explicar bien por qué. Hay otros edificios con plantas muy similares y no tienen ese efecto, porque yo creo que ahí está, en ese porqué está lo poético, y no solo lo poético, es como un misterio de la arquitectura. Yo creo que por ahí. Yo creo que la escuela, en el fondo, te va a capacitar técnicamente para hacer cuestiones de oficio, pero de ahí a que te convierta en arquitecto, yo creo que no creo que existe escuela en el mundo que tenga esa capacidad, porque creo que la arquitectura tiene mucho más que ver con la experiencia individual de quien hace arquitectura, es decir, un arquitecto necesita alcanzar una cierta madurez para producir buena obra. Por ejemplo, Louis Kahn. Louis Kahn empezó a hacer arquitectura buena después de los 50, después de un viaje a Roma, que para él va a ser como una sacudida muy importante. Y Louis Kahn, curiosamente decía que todo debería comenzar con la poesía. Es uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Yo creo que la bondad que tienen las escuelas es que te pueden poner en contacto con un montón de estas otras áreas de las que de alguna manera abreva la arquitectura. Ahora, no quiere decir que todo el mundo tenga que estudiar lo mismo o conocer lo mismo para ser buenos arquitectos. Yo creo que depende muchísimo de la experiencia individual y de cómo como individuo te vas interesando en ciertas cosas y esas cosas te van llevando a algunas otras. Decía Barragán, Barragán decía no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Y yo creo que esa no es una receta para poder hacer obra como Barragán. Yo creo que a lo que Barragán se refería era vayan ustedes, vean lo que yo vi, pero ahora encuentren también ustedes lo que a ustedes les guste, eso véanlo, eso conozcanlo, experimentenlo. Entonces sí, a partir de ahí poder empezar a generar arquitectura. Porque yo creo que la arquitectura, particularmente a partir de la modernidad, tendió a nutrirse solo de sí misma. Se volvió un poco como autorreferencial. No siempre, no en todos los casos, pero sí creo que el movimiento moderno tenía como esa característica. Y yo creo que la arquitectura más interesante es la que se nutre no solo de arquitectura, sino de otras cosas, cosas diferentes, cosas con las que tiene que ver, aunque no necesariamente sea arquitectura. Entonces yo creo que sí debería ser una exigencia para un buen arquitecto que tuviera una cultura amplia, una cultura amplia entendida como ese entender el arte de vivir. No se refiere como a haber leído todos los textos, haber escuchado n cantidad de cosas. Creo que más bien se refiere a haber entendido aquellas cosas que resultan esenciales. Por ejemplo, Zagajewski. Zagajewski, acabo de leer un libro que se llama En la belleza ajena. Es un libro en prosa y que recoge como pequeñas anotaciones, como pequeñas, son como pequeños fragmentos de reflexiones que él fue haciendo a lo largo, pues no sé, yo creo por espacio de unos años. Y lo que me interesa de ese libro es que habla de cosas aparentemente muy complejas, pero de forma muy sencilla. Por ejemplo, en más de alguna parte del libro se asoma la experiencia del tiempo. ¿Cómo es que experimentamos el tiempo? Y lo hace desde una perspectiva poética. Muy diferente, por ejemplo, a leer sobre el tiempo en autores como Bergson, filósofos. Hablan de lo mismo, pero hablan de manera muy diferente. Entonces, yo creo que ambas cosas tienen muchísimo que ver con la arquitectura, aunque están en dos lenguajes diferentes, uno es filosófico y uno es poético. En el momento en que caemos en cuenta de que la arquitectura es tan espacial como temporal, tendríamos que preocuparnos también por entender el tiempo como arquitectos. Esta idea de que la arquitectura es solamente espacio es una idea más o menos reciente. La arquitectura históricamente tenía que ver con contar historias y estas historias se registraban en los edificios. Es decir, aludía muchísimo al tiempo también, que es algo que hemos perdido. ¿Por qué me gusta Slotric o por qué me interesó Slotric? Tiene un libro que se llama Esferas, que son tres tomos, y Slotric parte de decir que toda la antropología ha estado mal, entre comillas, porque no ha entendido al ser humano como es realmente. para Slotric el ser humano es un ser acompañado siempre. Es decir, las esferas es eso, es esta parte de estar, uno habla con otro y entonces entre los dos se genera una esfera, más gente genera una esfera un poco más grande, pueblos, ciudades, globo, etc. Entonces, lo que me gusta mucho de Slotric es que parte de entender al hombre como alguien que no puede ser un individuo, como alguien solo, sino como alguien que siempre necesita estar acompañado. Yo creo que eso sí tiene implicaciones importantes en la arquitectura. De las cosas que hacen esferas es estudiar lo que a él le parecen los dos tipos de edificio que para él representan al hombre contemporáneo con todas sus implicaciones, que son el apartamento como de soltero, el apartamento de una persona que vive sola y el estadio como el lugar de reunión de masas o como el centro de convenciones. Creo que Slotric lo hace de manera muy interesante porque trata de entender la antropología pero como si fuera una antropología proxémica a través de entender al hombre en compañía. Y yo creo que eso sí puede tener implicaciones interesantes en la arquitectura. En el momento lo que entiendes es que el habitar depende también de los demás. No es solamente no es uno solo ante el universo sino uno y alguien. Yo creo que por ahí porque lo de Hedjuk lo que pasa es que Hedjuk tiene como toda otra línea. Lo de los edificios encarnados tiene que ver con con un cotorreo muy personal que traía él que es herencia de cierto tipo de teatro de mascaradas por eso se llaman máscaras de la época isabelina. De eso y de los emblemas los emblemas como clásicos del renacimiento. Entonces los emblemas que eran eran una forma como de ligar una imagen con una cierta idea. Cuando mezclas eso con teatro y además lo pones después de la Segunda Guerra Mundial y le metes como un pues como este trasfondo catastrófico entonces empieza a suceder Hedjuk. Pero abordarlo así como individuo no está tan fácil porque no tiene tanto que ver. O sea las personalidades de los edificios responden a las máscaras pero porque las máscaras pretendían representar otra cosa. No como un individuo en sí mismo sino como el reflejo de una situación. Por ejemplo hay uno hay uno de los personajes creo que está en la máscara de Berlín no me acuerdo pero que se llama el conversa el reconciliatorio y es una estructurita en donde entran dos personas que están peleadas una entra por una rampa por la izquierda otro por la rampa de la derecha y no se pueden tocar hay un muro entre ambos pero hay un agujero para que cada quien asome la cabeza entonces pueden hablar y gritarse y ponerse de acuerdo sin llegar a los puños a través de esta pequeña estructura y en teoría cuando acaba cada quien se va. De ahí que creo que no son como tan individuales sí hay unas como el solista o otras pero pero sí por ahí va Uno de los arquitectos en los que se conjugan arquitectura y poesía de manera muy interesante es Le Corbusier y de él se hablará un poquito en la conferencia porque escribe una obra muy interesante difícil de repente que se llama El Poema del Ángulo Recto y El Poema del Ángulo Recto es un libro que está escrito en poesía y en pintura entonces es muy interesante como obra de esa se hablará un poquito en la conferencia y prácticamente está haciendo la que a mí me parece su mejor obra que es El Monasterio de la Tourette al mismo tiempo o en el periodo muy similar en el que está haciendo El Poema del Ángulo Recto entonces según yo entre ambas cosas entre El Poema del Ángulo Recto y El Monasterio de la Tourette se podría hacer una síntesis de lo que para Le Corbusier era más importante Hay una serie de personajes de poetas que son muy importantes que rompen el esquema de la poesía como se hacía un poco lo que sucede en música con Schoenberg o en arte y arquitectura con las vanguardias entonces por ejemplo está Stathie S. Eliot es uno de ellos S. Rapaund es otro de ellos el que hace un juego de dados se llama Malarmé Stéphane Malarmé me falta uno yo creo que son poetas muy importantes y muy relevantes para tratar de entender también la arquitectura por ejemplo cuando Octavio Paz escribe sobre S. Rapaund dice que no hay no hay buenos o malos poemas lo que hay son buenos o malos conductores de poesía entonces cuando se refiere a la poesía de Pound habla de ella en términos de voltaje como de intensidad y yo creo que eso eso puede suceder también cuando se habla de arquitectura hay arquitectura que tiene como una intensidad especial esta arquitectura que yo decía hace rato que nos sacude o que nos simbra de alguna manera y lo mismo sucede yo creo que lo mismo sucede en poesía tiene mucho que ver con como con intensidades con curiosamente los poetas al final de su vida uno pensaría que conforme maduran escriben más y sucede lo contrario cuando son más jóvenes escriben más y conforme van acercándose al final de su vida van escribiendo menos van como acercándose al silencio de alguna manera no todos pero es una es una coincidencia en muchos yo creo que la poesía tiene esa capacidad de en apenas casi nada decir muchísimo y creo que la buena arquitectura también tiene esa capacidad sin medios muy sofisticados o sin grandes alardes estructurales creo que hay edificios que tienen la capacidad de de conmover un poco como la poesía yo creo que va por ahí como en como en la intensidad de la que hablaba Octavio pasa a propósito de de desraparnos como que hay edificios que tienen un voltaje más más alto de qué depende ojalá supiéramos y yo creo que depende de quién interpreta o sea yo creo que el edificio es un poco como el poema para que el poema digamos no está vivo hasta que alguien lo interpreta cuando alguien lo declama el poema cobra vida yo creo que lo mismo sucede con el edificio el edificio hace sentido cuando se recorre cuando se vive cuando se experimenta yo creo que en eso son muy similares porque dependen para tener vida de que alguien los experimente la arquitectura no es solo espacio yo creo que si entendemos la arquitectura como solamente lo espacial no estamos viendo la experiencia arquitectónica completa yo creo que el tiempo tiene muchísimo peso en la arquitectura y piensa por ejemplo en cómo envejecen los edificios en cómo se experimenta un edificio en ruinas o cómo huele un edificio nuevo el tiempo tiene tiene también algo que caracteriza a los edificios o incluso la experiencia de quien vivió en una casa dice Bachelard que la primera casa en la que viviste condiciona tu experiencia para todas las casas para el resto de tu vida esa casa es así de importante porque toda la vida en las casas en las que vivas se medirán contra esa primera casa en la que en la que tú habitaste la primera casa la primera casa la primera casa la primera casa Gracias.